El tratamiento de la prostatitis se va a dividir también en si es aguda o crónica. Normalmente la prostatitis aguda es de inicio súbito y es un poquito más agresiva que la prostatitis crónica. Normalmente nos basamos en una terapia con antibióticos y antiinflamatorios. De primera instancia lo podemos hacer de forma ambulatoria en casa, pero si la fiebre persiste y los síntomas persisten, muchas veces tenemos la necesidad de internar al paciente en el hospital para darles el tratamiento. La prostatitis crónica le damos tratamiento de igual forma sintomático, quitamos todos los síntomas, como las molestias al orinar, si hay algún problema con la eyaculación, incluso con la disfunción que puede causar esta inflamación crónica en la zona. Y bueno, en ocasiones también damos algo de antibióticos.